Sorpresivamente, España no pudo ganarle a un Marruecos que planteó un excelente sistema defensivo con el cual casi gana el partido. Con una zaga concentrada y leyendo todas las triangulaciones de los españoles de tres cuartos de cancha en adelante, Marruecos saca un empate contra la maquinaria española y se despide dignamente de la Copa del Mundo, más verticalidad del equipo dirigido por Fernando Hierro salió con un 4-2-3-1 como lo ha venido haciendo desde su debut mundialista. Probablemente si hubiera arriesgado más y hubiera puesto a dos puntas en la ofensiva con Diego Costa y Marco Asensio desde el inicio del partido, habría generado más llegadas y más goles, siendo apoyados por las bandas con Isco, Andrés Iniesta y el chino Silva, respetando el parado original. Foto, Cultura Colectiva News con tres centrales como Sergio Ramos Piqué y Carvajal, España habría dado más solidez al centro de su cuadro bajo, por donde el equipo africano hizo daño con cabezazos espectaculares. Marruecos, por su parte, salió exactamente igual que España, a pesar de sus limitantes individuales en comparación de la furia roja. Los marroquíes pudieron aplicar la misma alineación alternativa que acabamos de proponer para España. Dos puntas con Youssef Ennesiri y Jalit Bob Saib, ambos anotadores, y no Bob Saib solo, como originalmente salió. Quizá con más delanteros en ambos equipos, el resultado hubiera sido otro, foto, Cultura Colectiva News podría interesarte, Uruguay detiene a Rusia y se queda con el liderato del grupo A la historia del futbolista que podría ir a la cárcel si no gana el Mundial Fernando Castillo Articulista Internacional.